El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida, podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios dolorosos. Bendiciones en este primer día del mes de junio a todos nuestros queridos amigos de Radio Natividad. Hoy estamos llegando a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Este mes de junio es un mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús y de María. La Iglesia Católica dedica el mes de junio al Sagrado Corazón de Jesús para que los fieles veneren, honren e imiten más intensamente el amor generoso y fiel de Cristo por todas las personas. Es un mes donde se le demuestra a Jesús a través de las obras cuánto se le ama, correspondiendo a su gran amor, demostrando al entregarse a la muerte por sus hijos, quedándose en la Eucaristía y enseñando el camino a la vida eterna. Sobre esta fiesta, el Papa Benedicto XVI afirmó que al ver el corazón del Señor debemos de mirar el costado traspasado por la lanza donde resplandece la inagotable voluntad de salvación por parte de Dios. No puede considerarse culto pasajero o de devoción. La adoración del amor de Dios que ha encontrado en el símbolo del corazón traspasado su expresión histórico-devocional, la cual sigue siendo imprescindible para una relación viva con Dios. Iniciemos entonces esta alabanza. Vamos a darle todo el honor y gloria a ese gran corazón, a ese gran corazón de nuestro amado Jesús. Vamos a seguir fervientemente con la devoción del Santo Rosario. Ya hemos culminado ese gran mes venerado a nuestra Mamita María, a esa Reina del Cielo. Ahora continuemos venerándola, pero ahora se lo dedicaremos a ese corazón, a ese sagrado corazón de su amado Hijo y de nuestro amado Jesús. Vamos entonces a disponernos en esta hora de oración donde Él nos reúne. Vamos a hacer el Santo Rosario. Vamos a contemplar esos misterios dolorosos, la pasión y muerte de nuestro amado Jesús. Todos ustedes allí desde donde nos sintonizan, tomen la camándula y enciendan la luz de la esperanza, la luz del fuego del Espíritu Santo que inflama nuestros corazones, que nos consuela, que nos acompaña y que nos cuida. Vamos a iniciar entonces y todos ustedes también, los que nos están sintonizando, pueden a través del 0276-343-1662, acompañarnos. Vamos a alabar a ese corazón de nuestro amado Jesús. Y entonces le vamos a decir, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Amén. Iniciamos entonces diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebido, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos perdón al Señor, porque no tenemos nuestro corazón siempre dispuesto hacia Él. Vamos a decirte, Señor, queremos alabarte, bendecirte, adorarte y glorificarte. Todos los días, todos los meses, todos los años son tuyos, Señor. Pero queremos especialmente en este mes, alabarte, bendecir, adorar, glorificar tu santo y sagrado corazón. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Señor, creo en ti, pero aumenta mi poca y débil fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Señor, colocamos en este momento, en este santo rosario, las intenciones de todas las personas que en estos momentos nos están escuchando. Señor, mis intenciones y las de los que estamos en estos momentos aquí. Quiero pedirte, Señor, una vez más, por la salud, por la sanación, por la salud espiritual y corporal del joven Mauricio Sierra, por la salud de María Elena Torres y de tantos enfermos, Señor, que en estos momentos están, amado Jesús, esperando que tú pases tu mano sanadora, aliviadora, liberadora, Señor, sobre cada uno de ellos. Le colocamos también la salud espiritual y corporal de Mar y de Antony. Señor, ayúdalos, guíalos, condúcelos y protégelos. Entra, Señor, en esos corazones, consuélalos, cuídalos, Señor, guíalos. Sé tú, Señor, guiándolos y dándoles la mejor dirección. Te colocamos a todo el clero, Señor, al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a las religiosas, religiosos, seminaristas. Señor, te colocamos a todos para que los llenes de tu sabiduría y para que ellos conozcan más de ti y puedan enseñarnos a todos nosotros a conocer más de ti. Amén, amén y amén. Iniciamos el primer misterio doloroso, la oración de Jesús en el huerto. Fue Jesús con ellos a un lugar llamado Gexemaní y les dijo, sentaos aquí mientras yo voy allá a orar. Y adelantándose un poco, se postró rostro en tierra y oraba diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo que le confortaba lleno de angustia, orando con más insistencia y sudó como gruesas gotas de sangre que corrían hasta la tierra volviendo a los discípulos. Los encontró dormidos y les dijo, ¿no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en tentación. Mamita María, enséñanos a rezar y ayúdanos a acompañar a Jesús con nuestras oraciones. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Sanos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestra ofensa como nosotros perdonamos a quien nos desvende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concedida. Oh, Jesús, mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, dulce e inmaculado Corazón de María, de la salvación del alma mía, San José, ruega por nosotros. Amén. Muchísimas gracias, Señora Lucila, que Dios me la bendiga. Gracias por esa devoción al Santo Rosario. En el segundo misterio, contemplamos la flagelación de Jesús. Jesús respondió, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo, Luego, ¿Tú eres rey? Respondió Jesús. Sí, como dices, soy rey. Yo, para esto, he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo lo que es de la verdad, escucha mi voz. Le dice Pilatos, ¿Qué es la verdad? Y dicho esto, volvió a salir donde los judíos y les dijo, Yo no encuentro ningún delito en él. Pilatos entonces tomó a Jesús y mandó azotarle. Jesús ha aceptado beber el dolor de su pasión hasta la última gota. El procurador romano, para complacer a los acusadores de Jesús, ordena que lo azoten. No se trata de simples golpes. La flagelación romana era una tortura atroz. El azote que empleaban estaba compuesto por varias tiras de cuero que llevaban bolas de metal y puntas de hueso. Cada golpe desgarraba la piel del condenado, que terminaba con heridas en todo el cuerpo y perdía abundante sangre. Al meditar este misterio, recordemos la profecía de Isaías. Él ha sido herido por nuestras rebeldes, por nuestros rebeldes, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido curados. Señor, que en nuestra misión evangelizadora sepamos hacer nuestro el dolor que tú sientes ante tanto pecado de la humanidad. Amén. Iniciamos con el Padre Nuestro, Señora María. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. Ave María purísima, sin pecado original concebido. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu vida misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce e inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. Muchísimas gracias, Señora María. Que la paz, que el amor, que la gracia de Dios reine en su corazón, y en el de toda su familia, en este mes, consagrado al sagrado corazón de Jesús. Bendecida noche. En el tercer misterio doloroso, contemplamos la coronación de espinas. Pilatos les decía, pero qué mal ha hecho. Pero ellos gritaron con más fuerza, crucifícale. Pilatos entonces, queriendo complacer a la gente, les soltó a Barrabás, y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuera crucificado. Los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y llamaban a toda la corte. Le visten de púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la ciñen, y se pusieron a saludarle, salve rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña. Le escupían, y doblando las rodillas, se postraban ante él. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas, y lo sacaron fuera, para crucificarlo. Llevan a mi señor, al patio del pretorio, y allí convocan a toda la tropa. Los soldados brutales, lo desnudan con un trapo, púrpura, viejo y sucio. Cubren a Jesús, una caña por cetro, en su mano derecha. La corona de espinas, hincada a martillazos. Le hace rey de burlas, salve rey de los judíos, y a golpes hieren su cabeza, y lo abofetean, y lo escupen. Coronado de espinas, Jesús es mostrado al pueblo judío. Exe Homo, ve aquí al hombre, y de nuevo los sumos sacerdotes, alzaron el grito diciendo, crucifícale, crucifícale. Tú y yo, no le habremos vuelto, a coronar de espinas, y a bofetear y a escupir. Ya no más, Jesús ya no más, y un propósito firme y concreto, pone fin, a estas diez Ave Marías. Iniciamos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, sin pecado original concebida. Oh, Jesús, perdona nuestros pecados, y llena el fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente en las manos necesitadas, en las divinas, en el Espíritu Santo. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce e inmaculado corazón de María, de la salvación de la alma mía, San José, ruega por nosotros. Amén. Muchísimas gracias, Señora Anel. Que Dios me la bendiga, y que tenga una feliz y bendecida noche. En el cuarto misterio doloroso, Jesús, cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Golgota. Cuando le llevaban, echaron mano de un cierto Simón de Sirene, que venía del campo, y le cargaron la cruz, para que la llevara detrás de Jesús. Le seguían una gran multitud del pueblo, y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús se volvió a ellas y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes, por sus hijos, porque llegarán días en que se dirán, dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron, y los pechos que no criaron. Entonces se pondrán a decir a los montes, caigan sobre nosotros, y a las columnas sepúltenlos, porque si en el leño verde hace esto, en el seco, ¿qué se hará con el seco? Llevaban además a otros dos malhechores, para crucificarlos con él. Jesús decía, si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y el Maestro nos da ahora el ejemplo, llevar la cruz es estar condenado a muerte. Lo sabía cualquier judío de su tiempo, familiarizado con las ejecuciones romanas. Para un cristiano, tomar la cruz es hacer morir nuestro egoísmo, nuestros apegos desordenados, nuestra vieja naturaleza caída. Tomar la cruz es abrazar la voluntad del Padre por encima de la nuestra. Al contemplar a Jesús en el camino al Calvario, abraza el plan de amor de Dios para tu vida, un plan que siempre es mejor que cualquier proyecto humano, aun cuando incluya el dolor del sacrificio y la abnegación. Jesús lleva la cruz por ti, Tú, llévala por Jesús, pero no la arrastres, no la cargues con resignación. Resignación es palabra poco generosa. Lleva la cruz con firmeza y de este modo no será una cruz cualquiera, será la Santa Cruz. Quiere la cruz cuando de verdad la ames. Será una cruz sin cruz y de seguro como el Señor encontrarás a mamita María en el camino. Amén. Iniciamos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu lado, hágase tu voluntad, sin la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena aire de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena aire de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena aire de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena aire de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena aire de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte amparanos, Gran Señor. Ave María purísima. Sin pecado original concebido. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia, Dios te salve María. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María. Sé la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Amén. Que Dios me la bendiga, Señora Gladys. Muchísimas gracias por su participación en esta cuarta decena, a Mamita María y al Sagrado Corazón de Jesús. En el quinto misterio doloroso, Jesús muere en la cruz. Jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba. Dice a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dice, Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada de vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Sufriendo cuanto se puede sufrir, Jesús extiende sus brazos en la cruz. Es un gesto de sacerdote. Él se ofrece a sí mismo como sacrificio redentor. Su sangre nos lava de nuestras culpas. Su muerte quiebra el poder del diablo y del pecado que nos esclavizaba. Gracias a su obediencia, recibimos el Espíritu Santo que nos transforma y nos da el poder de guardar los mandamientos. Debido a que Cristo estuvo dispuesto a cargar con el pecado de todos y a sufrir la lejanía de Dios, podemos experimentar el perdón y la alegría del Padre que nos recibe en su casa. Nada de que lo que Él consiguió para nosotros en la cruz hubiéramos podido obtenerlo por nuestros propios méritos. Y entre los regalos que nos concedió en la cruz, uno de los más bellos fue su propia, su propia madre, esa reina del cielo. Él no se reservó nada, lo entregó todo, cumplió por completo la voluntad de Dios y dijo, todo está cumplido. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Pudísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, dulce y inmaculado corazón de María, de la salvación del alma mía, San José, ruega por nosotros. Y a todas las almas benditas, dales, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz eterna y perfecta. Que descansen en paz. Amén. Virgen Purísima y Castísima, antes de su Santísimo Parto, hacennos mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras, obras y omisión. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, en su Santísimo Parto, hacennos mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras, obras y omisión. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después de su Santísimo Parto, hacennos mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras, obras y omisión. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a alabar y a suplicar a Mamita María con las letanías diciendo, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, Cristo, Dios Padre Celestial, Dios Hijo Redentor del Mundo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad, un solo Dios, Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Misericordia, Madre de la Divina Gracia, Madre de la Esperanza, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Siempre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso Insigne de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfernos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Migrantes, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina Asunta a los Cielos, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Familia, Reina de la Paz, Ruega por nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Perdónanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Escúchanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad y misericordia de nosotros, Señor, Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades, Antes bien, líbranos siempre de todo mal y peligro, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Te rogamos, nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, Vernos libres de las tristezas de la vida presente, Y disfrutar de las alegrías eternas, Por Cristo nuestro Señor, Amén. Vamos a saludar, vamos a encomendar esta salve a esa gran reina del cielo, A esa reina hermosa, preciosa y bondadosa, Que siempre está dispuesta a llevarnos en sus brazos, A acogernos allí en su materno velo. Vamos a decirle a mamita María, Que sea ella esa madre intercesora por todas estas intenciones que hemos colocado en esta oración, Para que sea su amado Hijo Jesús el que obre en todas ellas, Sobre todo en cada uno de los enfermos, Que nos dé la salud mundial, Y todas nuestras necesidades, Amén. Y decimos entonces, Dios te salve, reina y madre, Madre de misericordia, Vida dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle del ánimo, Hea pues señora abogada nuestra, Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, Y después de este destierro, Muéstranos a Jesús, Fruto bendito de tu vientre, Oh clemente, Oh piadosa, Oh dulce Virgen María, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar y gozar, Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Bendita sea tu pureza, Y eternamente lo sea, Pues todo un Dios se recrea, En tan grandiosa belleza, A ti celestial princesa, Oh Virgen Sagrada María, Yo te ofrezco noche y día, Alma, vida y corazón, Míranos con compasión, Y no nos dejes, Madre mía, Y danos tu santa bendición, Que la recibimos, En el nombre del Padre, Del Hijo, Y del Espíritu Santo, Amén. Ave María Purísima, Sin pecado original concebida, En el nombre del Padre, Del Hijo, Y del Espíritu Santo, Amén. Muchísimas gracias, Señor Ángel, Gracias a ustedes, Dios me les pague y me los bendiga. Amén. Muchas bendiciones, Y feliz y bendecida noche. Y a nuestra Virgen Santísima de la Luz, Para que nos ilumine, En este mes consagrado, Al sagrado corazón de Jesús, En este inicio de mes. Madre Santísima de la Luz, Madre y Señora, Tú eres luz, Que desvanece la sombra del engaño, Tú eres la dulzura, Que deleita el corazón, Y eres la poderosa, Madre en quien espero y confío. Aparta de mí todo peligro, Guárdame, Señora, Y en este día, Recíbeme por tuyo. Yo volveré, Señora, A tus santísimos pies, Yo daré a mi corazón, La dicha de saludarte, Y yo renovaré, El amor que desde hoy te ofrezco. Ángeles de la patria, Celestial, Alabad por mí, A la Madre Santísima de la Luz, Dios y Señor de la Majestad y Grandeza, Pues sólo Tú sabes, Lo que es María, Ensálzala, Y engrandécela, Y Tú, Madre y Señora, Y Reina del Cielo, Acepta mi corazón, Las necesidades que tiene, Tú las sabes, Remédialas, Derrama el bálsamo suavísimo de tu amor, Haz que en todas mis acciones te llame, Madre de la Luz, Alúmbrame, Compadécete de mí, Y no permitas que sea presa del demonio, Tenme con tu santísima mano, Y haz que, Pues te portas como madre, Yo me porto como tu hijo, Amén. Muchísimas gracias a todos por estar allí, A todos los que, Llamaron para participar, Que Dios y Mamita María nos bendiga, En esta noche, Y que ese sagrado corazón de Jesús, Ruegue por nosotros siempre, Y nos tenga allí, Colmados de ese gran amor, Que tiene ese corazón desbordante, Amén. Estuvimos bajo la bendición, Del Dios de Israel, Con la protección del Espíritu Santo, Y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén, Feliz y bendecida noche para todos, Los dejamos con la Santa Eucaristía, El culmen de toda oración.